¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este curso de Python. Yo soy Carlos Badul y hoy vamos a ver variables y tipos de datos. Antes de empezar a programar, quiero contarles qué es una variable y cuáles son los tipos de datos que manejamos en el lenguaje Python. Una variable podemos asimilarla a una caja. Una caja donde podemos meter o sacar información. La información que metemos o sacamos dentro de esa caja van a ser los datos. Esas cajitas que llamamos variables pueden tener nombres, de hecho deben tener nombres. En este caso mi cajita se va a llamar variable 1. ¿Qué puedo hacer en esa cajita? Puedo meterle algún tipo de datos. Por ejemplo, en esta cajita puedo meter el número 5. Ese número 5 es un dato y está dentro de la caja que se llama variable 1. En este caso, en la variable 1, ahora metimos la letra A. Esa letra A también es un dato y está dentro de la variable 1. Por aquí metimos el nombre Carlos. Ese nombre también es un dato y también está dentro de la variable 1. Existen otros tipos de datos como son los booleanos, que sencillamente podemos tenerlos como si fueran verdadero o falso. En este caso en inglés, true o false. Y lo que acabamos de hacer es, a la variable 1 le metimos un dato que se llama true. Es decir, le metimos un dato que se llama verdadero. Entonces, podemos tener en un programa cuantas variables necesitemos. Y podemos tener diferentes tipos de datos en las diferentes variables. En este caso, tenemos en la variable 1 un dato que es el número 5 y es de tipo entero. Es un número entero. En la variable 2 tenemos un tipo de dato flotante. En este caso es el 5.8. En la variable 3 tenemos una cadena de caracteres que me forman el nombre Carlos. En inglés se denomina string y asimismo se denomina dentro del lenguaje Python. Y en la variable 4 tenemos un tipo de datos que se llama false. Del tipo booleano. Entonces, tenemos cuatro variables en este caso y cada una de ellas tiene datos diferentes. Bueno, pero ¿y para qué nos sirve saber acerca de las variables y los tipos de datos? Pues resulta que cuando escribimos un programa, nosotros los manejamos siempre dentro de variables. Y podemos hacer operaciones con lo que contienen esas variables. Les voy a poner un ejemplo. Tengo una variable que se llama variable 1, una cajita que se llama variable 1 y contiene el número 5. Y tengo otra variable, es decir, otra cajita que se llama variable 2 y contiene el número 3. Yo puedo tener una cajita adicional que se llama variable 3 y en esa variable puedo almacenar lo que me da la suma del contenido de la variable 1 con el contenido de la variable 2. Es decir, en variable 3, en esa cajita que se llama variable 3, puedo meter lo que hay en variable 1 que es 5 más lo que hay en variable 2 que es 3 y me da como resultado 8. Se los voy a explicar ahora utilizando el lenguaje de programación Python para que lo veamos de manera práctica. Bueno muchachos, entonces ahorita lo vamos a hacer en Python. Sencillamente abrimos PyChart y vamos a empezar un nuevo programa. Nos paramos aquí, clic derecho, nuevo, archivo de Python y le vamos a poner un nombre. Variables. Para que se equipamos de qué es esto. Nos queda creado y arrancamos. ¿Cómo es la asignación de variables en el lenguaje Python o la creación de variables? Es de la manera más sencilla. Simplemente tengo que escribir el nombre de la variable. Para retomar el ejemplo, escribo variable 1. Variable 1. Y le voy a decir que es igual a 5. Y después escribo variable 2. Y le digo que es igual al número 3. ¿Cómo hago para crear otra variable que se llame variable 3 y en ella almacenar el contenido de variable 1 más variable 2? Muy sencillo. Variable 3 es igual a variable 1 más variable 2. Perfecto. Ahí lo que hicimos fue crear una variable 1, le metimos un dato que era 5, creamos una variable 2, le metimos un dato que era el número 3 y creamos una variable 3 en la cual pusimos la suma de lo que había en la variable 1 más lo que había en la variable 2. Ahora, ¿cómo sabemos qué resultado tenemos ahí? Bueno, ¿y cómo hacemos para saber si sí nos está haciendo la suma? Que efectivamente la operación quede realizada. Pues debemos mostrar un mensaje para poder ver el resultado de lo que hay, de lo que se encuentra en este momento contenido dentro de variable 3. Para ello hay una instrucción en Python. Print. ¿Y cómo funciona? Abro paréntesis y si se dan cuenta el id me está poniendo el paréntesis de cierre, yo simplemente escribo ahí adentro y le voy a colocar variable 3. 3. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ejecutar este programa. Vamos a correr aquí, run. Por aquí run. Y le vamos a decir que nos corra este programa que se llama variables, que es el que estamos trabajando. Por aquí nos va a mostrar el número 8. El número 8 es lo que contiene la variable 3, que es lo que le dijimos que imprimiera. Ahora, mucho cuidado muchachos. Si escribimos por aquí de manera diferente variable 3, intentamos correrlo, nos va a sacar un error. ¿Por qué? Porque cuando definimos una variable, tenemos que seguirla utilizando exactamente de la misma manera. En este caso, habíamos definido la variable variable 3 con mayúscula al comienzo. Y si por aquí trato de imprimir algo con minúscula al comienzo, pues él no va a saber qué es. Entonces, sencillamente, mayúscula al comienzo, corremos el programa y nos da como resultado el número 8. Listo. Este print lo puedo poner en cualquier parte del programa. Por ejemplo, debajo de la asignación del número 5 a variable 1. Yo puedo decirle que me imprima variable 1. Y por aquí debajo, de la asignación del número 3 a variable 2, le puedo decir que me imprima variable 2. Con mayúscula al comienzo. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a correrlo en este momento y nos debería sacar primero el número 5, que es el contenido de la variable 1. Luego el número 3, que es el contenido de la variable 2. Y, seguidamente, el número 8, que es el contenido de la variable 3. Bueno. Habíamos visto en un video anterior que Python maneja un tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la ejecución o el transcurso del programa, yo puedo asignar tipos, tipos diferentes de datos a una variable. Bueno, muchachos. Entonces, ahorita quiero comentarles que en un video anterior habíamos visto lo que era tipado dinámico. Les recuerdo. Tipado dinámico quiere decir que Python nos permite cambiar el tipo de datos que se va a poner dentro de una variable. En este caso les voy a hacer un ejemplo. ¿Qué tenemos en este momentico en variable 3? Un número entero, que es el 8. Es decir, la suma de variable 1 más variable 2. Ahorita, yo le voy a decir que a variable 3 le asigne, entre comillas, al nombre Carlos. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que funciona? Pues, sencillamente, le vamos a decir que no lo imprima. Ejecutamos. Y por aquí nos saca valor de variable 1, 5, valor de variable 2, 3, valor de variable 3, la suma de variable 1 más variable 2, es decir, 8. Y luego de la asignación de Carlos a variable 3, pues, nos muestra que efectivamente es Carlos. Ahora, ¿cómo sabemos el tipo de datos que está manejando una variable? Pues, muy sencillo. Yo aquí le puedo decir que me muestre el tipo de datos de variable 3. Ejecutamos. Y me va a mostrar. Número 5, número 3, número 8. Y luego me dice que variable 3 es un string, es decir, una cadena. ¿Listo? Vamos a mirar qué tipo de datos era variable 3 antes de asignarle Carlos. Pues, entonces, tipo de variable 3. Cerramos por aquí. ¿Y qué nos debería mostrar? Nos debería mostrar el número 5, luego el número 3, luego lo que hicimos fue asignarle a variable 3. Lo que había en 1 más 2, es decir, el número 8, pero ya no vamos a mostrar el contenido de la variable, sino el tipo de la variable en ese momento. Es decir, nos va a mostrar que es un entero. Y después, como hacemos la asignación de la palabra Carlos a variable 3, se convierte en un string. Eso es el tipado dinámico. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y efectivamente tenemos 5, que es el contenido de variable 1, 3, que es el contenido de variable 2, entera, que es la clase o el tipo de datos que tengo en este momento en variable 3. Entonces, cuando hago esto, cuando lo imprimo, pues me muestra el tipo de datos, que en ese momento es un entero. Pero después, cuando le asigno Carlos, entonces se me convierte en un string o una cadena, que es esto último que nos muestra aquí. Bueno, adicional, digamos, a lo que es los números enteros, yo puedo asignarle números flotantes o reales. Es decir, los números que tienen un signo de puntuación o números decimales. En este caso, 5.5, se lo asigno a la variable, variable 1, le sumo 3, que es lo que teníamos en variable 2. Y ahorita, si ejecutamos el programa, nos vamos a dar cuenta que ya no es un entero aquí, sino que es un flotante. ¿Por qué? Porque variable 3 contiene 8.5, es decir, no es un número entero, es un número flotante. ¿Listo? Ahora, también podríamos asignarle true a variable 1. Es decir, en este caso estaríamos usando un tipo de datos booleano. Mostramos variable 1. A variable 2 le asigno 3. Imprimimos o mostramos variable 2, pero ya no podríamos hacer esta operación, porque no podemos sumar el número 3 con true. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar esta instrucción. Vamos a quitar esta instrucción, porque ya variable 3 no existe. Vamos a quitar esta instrucción. Y más bien le vamos a decir que me diga el tipo de variable 1. Y me va a mostrar que es un booleano. ¿Vale? Perfecto. Entonces, eso es todo por hoy. Vamos a continuar en el próximo capítulo, profundizando un poco en lo que tiene que ver con tipos de datos y asignación a las variables. Muchas gracias.